El colorido que los caracterizaba desapareció casi por completo. Ahora han sido reemplazados por hierbas marinas donde abundan peces damicelas, una especie que por lo general habita en áreas donde han muerto los corales. Tocarlos o anclar embarcaciones en los arrecifes también han contribuido a su mortandad. El problema es tan grave que a lo mejor de aquí a 10, 20, 30 años podemos quedarnos sin corales en Puerto Rico y en el Caribe. Sí. Se estima que de seguir el curso, en los siguientes 30 años puede haber una desaparición del 50% de los arrecifes de coral a nivel mundial. Pero evitar que eso suceda está en nuestras manos y en nuestro compromiso de preservar todos estos tesoros naturales que son el hogar de todos estos animales marinos, pero que también forman parte de nuestro único hogar. En informe especial, Jorge El Pipagán, Noticentro.